En un verdadero basurero clandestino se ha convertido la carretera a la salida de la cabecera municipal de Ceiba Playa, en la que se puede encontrar todo tipo de desperdicios, sobre todo de pescado, por lo que al parecer restauranteros arrojan ahí sus desechos. No importa que solo la misma área, por debajo corra la red de fibra óptica de telefonía e internet, debido a que se producen incendios constantemente, y esto ha generado que se suspende el servicio de forma constante. Quienes arrojan basura a la orilla de la carretera, además de contaminar el subsuelo, también lo hacen con el mar, ya que el aire contribuye llevando los desperdicios y que llegan a las aguas del golfo. Las autoridades ambientales tanto del estado como del municipio tienen conocimiento del caso porque circulan por la zona pero simplemente ignoran el tiradero al aire libre. En este lugar se pueden encontrar accesorios de baño, restos de pescado, caracoles y mucha basura. Para Noti13, José Colorado.